Pero el salón de ella estaba muy dolido, porque además ella se guardaba sus problemas. Se lo fue guardando y ya no pudo con sus problemas y se estiró con una situación muy triste, muy difícil. Y queríamos por eso con sus compañeras también que puedan compartir lo que vivieron con ella. Pero luego después también de que puedan ver cómo hacer para comunicarse, para avisar, para pedir ayuda. Que a veces uno prefiere guardarse sus cosas nada más y no las puede manejar solo. Y creo que también los que estamos acá queremos expresar esta alianza que tenemos para con ustedes. El ministerio de educación, lo que de repente tenemos que ver con todo el Perú. Pero está la Dirección Regional de Educación de Lima, que ve todo en Lima. El director de la UGEL, que se llama, que ve el Distrito de San Juan de Luligancho. La policía que está apoyando, los especialistas de editores. En fin, es todo un equipo que buscamos trabajar y esperamos que eso de verdad pueda también ayudarles en la formación de ustedes. Y como ha dicho el director, si quisiera ver si de repente ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia que yo pudiera aprovechar y llevarme también para el trabajo que realizo. Así que no sé si alguna de ustedes, alguna de ustedes tiene algo que quisiera compartir ahora. Buenos días, presidente. Buenos días, Carlos de San Barbados. Director, buenos días a todos los presentes. Sí, como usted ya ha comentado, ven antes, nosotros estamos de acá bien interesados con el tema. Y nos vemos satisfechos de que ustedes están en toda importancia. Eso nos alegra a nosotros y también a la institución educativa que tenemos ese apoyo. He escuchado que usted ha dicho de que nosotros, de los colegios, a veces resaltan por las malas noticias. A veces es así, pero yo he estado ya varios años estudiando acá y nuestro colegio se ha representado y ya ven otras cosas también. Por ejemplo, concursos, así como habló de las profesoras. A mí esos puntos hay que resaltarlos siempre. Que hay profesores que siempre, desde ya antes están trabajando y se ven muy diferentes que a veces no le toman importancia a esos trabajos que nosotros hacemos. Como se dice, a veces los problemas que, otros problemas que están mal, ahí recién son los satisfechos. Los alumnos de arriba y en el colegio, ahí van recién. Eso deberían tomar el proceso. A veces los alumnos parecen como si pudieran llamar la atención, pensarían eso. Y así no es. Nuestro colegio desde siempre ha trabajado en eso. Nosotros de verdad estamos muy dolidos, nos sentimos mal. Porque la verdad niña está en primaria y nosotros estamos en secundaria. Tal vez no hemos tenido esa de conocerla. Pero es parte de la institución educativa. Es parte de nosotros, pertenece a nuestra escuela. Y es lamentable a veces porque yo veo noticias que hay en los noticieros y en los noticieros nocturnos. En la noche están tomando al colegio como un mal ejemplo. Y yo creo que eso está mal. Porque como les digo, el colegio ya en otras cosas ya ha resaltado. Y un problema que no ha sido bullying, porque ya se lo están comprobando. Problemas que a veces hay una niña en su casa. Lo están haciendo a todo para el colegio. Como hicieron un cargador montón. El colegio, el colegio, el colegio. Pero yo a veces, yo siempre he dicho que el bullying no es el que del colegio, sino de los padres. ¿Dónde está la comunicación? Si un niño tendría que escuchar con los padres, escucha. Entonces la niña no estaría guardándose, como usted dice, lo que ella siente. Si yo hubiera expresado. No hubo atención en su casa. Porque ella fue brigadera acá. Porque sus compañeros le eligieron. Porque su profesora le eligieron. Porque le dijeron ese cariño hacia ella. Y ese respeto porque era una alumna de bien. Esa alumna también no lo pudo expresar. Por fuera era muy bien en su escuela, en su salón. Pero por dentro era otra historia. Y eso también tendrían que resaltar. Que el bullying tendrían que formarse de los padres también. Cuando hay charlas de escuelas de padres. Hablan sobre el bullying. El bullying padre, no maltratas a tus hijos. Así dicen. Pero también hay que verlo siempre del aspecto de los profesores. Los profesores también deberían brindar esa confianza. No ese temor de que no, si le cuento a esa profesora, le puede decir a mi mamá y mi mamá. No. Tener esa confianza que los profesores pueden brindar a los alumnos. Para que ellos puedan expresar lo que sienten y no maltratarse. Yo de verdad me siento satisfecha de tener unos buenos profesores. Que por lo menos cuando estamos acá y así en otras aulas me lo pueden comprobar. Que hablan con nosotros sobre ese caso. El director que siempre nos está apoyando. Dar sus mensajes todos los días en la formación sobre ello. Siempre. Los profesores bien capacitados. Nuestros compañeros tratamos de dar ese clima de confraternidad. De apoyarnos. Entonces si tendrían que hacerse un proyecto. Debería darse primero hacia los padres y los profesores. Son los principales medios para que nosotros podemos, como se dice, transmitir. Y poder tener ese mensaje. Bueno, creo que varios compañeros están de acuerdo en alguna parte conmigo. No sé si quieren aumentar algo más. Gracias. Muchas gracias. Gracias.